Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Extremeña Hoy os traigo un postre tradicional y buenísimo de mi tierra Repapa los dulces con leche Con unos ingredientes sencillos de andar por casa, mirad, va a llevar 100 gramos de pan rallado 3 huevos grandes Y 50 gramos de azúcar para la masa de los buñuelos Y para la sopa dulce para bañarlos tengo aquí preparados en un cazo 700 mililitros de leche Que voy a endulzar con 100 gramos de azúcar Y va a ir aromatizada con un trozo de cáscara de limón, otro de naranja y una ramita de canela Y es opcional pero a mi me gusta darle un puntito de sabor con una cucharadita de anís molido Podríais ponerle un chorrito de licor de anís Para el acabado final canela molida Y para freír un aceite suave y neutro de girasol o semillas, lo que prefiráis La elaboración de este postre es muy simple, lo conoceréis por huevecillos, sapillos, sapetes, papones Según en la zona donde se haga A fin de cuentas son unos buñuelos Voy a poner ya en la cazuela el pan rallado Y lo demás, los huevos Y el azúcar Hay quien le pone un poquito de levadura Pero no es necesario Y se podría mezclar a mano pero voy a hacerlo con batidora porque es más rápido En un momento preparada La dejo reservada Mientras preparo esta sopa dulce de leche Igual de simple todos los ingredientes Mezclados con la leche, el azúcar Las pieles de cítricos lavadas previamente La ramita de canela Y este anís que encontráis fácilmente en la sección de especias de los supermercados Preparado para llevar al fuego Remuevo un poco para mezclar el azúcar Y en el punto que comienza a hervir Ahora bajo a fuego moderado Y dejo cocer suavemente 5 minutos más Después de ese tiempo ya está infusionada Y la retiro Para freír los buñuelos una sartén con abundante aceite Y en el momento que comienza a humear Con ayuda de dos cucharas Voy poniendo porciones de masa En el aceite Más o menos la misma cantidad Sin saturar la sartén Más o menos la mitad de la masa A medida que se fríen Se hinchan y crecen un poco Y según vayan dorando Los volteo Para que se hagan bien Por la otra cara En cuanto vayan quedando hechos Bien escurridos del aceite Los paso Al cazo con la leche Dejo que el aceite recupere temperatura Y voy con otra tanda Con esa forma avalada De huevecillo Como también se les llama Un postre muy típico de cuaresma Bueno pues esta tanda y última A la leche Devuelvo el cazo al fuego Y procurando que queden todos Bien empapados Así bañados por igual Dejo que cuezan un par de minutos Para que esponjen bien En emplatado individual Espolvoreados con la canela Estos repápalos con un punto Cremosísimo y esponjoso Para tomar fríos O a temperatura ambiente Que no os deberíais perder Espero que os haya gustado Podéis suscribiros al canal Y activar la campanita Para recibir toda mi cocina Muchísimas gracias por estar aquí Y hasta la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!